Finalmente, la Fiscalía del Estado confirmó que el hombre privado de su libertad esta mañana, en una vivienda de la Colonia Jardines Alcalde de Guadalajara, es identificado como un líder sindical. Luego de un intenso operativo coordinado entre elementos del Ejército Mexicano, la Policía del Estado, Guardia Nacional y la Policía Tapatía, aproximadamente cuatro horas después de lo ocurrido, el líder sindical fue encontrado en el municipio tonalteca. Un voraz incendio dentro de una chatarrera se propagó rápidamente en la Colonia Las Juntas de Tlaquepaque. Bomberos comenzaron rápidamente las maniobras, puesto que las llamas podrían llegar a afectar las viviendas aledañas. Afortunadamente, no hubo personas lesionadas. Una camioneta de carga se volcó tras haber chocado con un automóvil. La camioneta además golpeó a una patrulla de Guadalajara que estaba estacionada. Esto ocurrió por un semáforazo. Los vecinos explicaron que el semáforo constantemente se apaga y esto genera confusión para los que cruzan de la avenida 8 de Julio y Leandro Valle, en el centro de Guadalajara. Un camión cargado con bolsas de cemento volcó luego de impactarse contra un trailer sobre periférico a la altura de la estación Felipe Rubalcaba de Mi Macro Periférico. Dicho percance ocasionó que el tráfico se mantuviera completamente detenido, en sentido, hacia la avenida Guadalupe. Estos fueron los hechos más relevantes que se presentaron durante la mañana y parte de la tarde de este miércoles. Informo para tu noticiero, Araceli Ballesteros.